¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Vete olvidando de esto que hoy dejas Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Vete olvidando de esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¿Y qué cambiarás? Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres el repugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento 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 Lento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. No puedo remediar el sufrimiento, que ha causado esta separación. Mi vida se ha quedado en un momento, de tristeza y desesperación. La gente sin saber continuamente, me pregunta que ha sido de ti. Y si muro sonreír, nada les puedo decir. Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí. Te muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí. Comprendo ahora lo poco que yo soy, sin tu querer entre estas lágrimas. Que nunca se acabarán, hasta que la sé que estoy. Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz. Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós. El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer. Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer. Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer. Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz. Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós. El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer. Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer. Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer. Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer. Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer. Que diera un niño por saber lo que él espera cuando sea grande y ya todo pueda ser. Yo puse toda mi ilusión en unos brazos y hasta soñando en ellos me pude dormir. ¿Quién iba a decir que al ritmo de su arrullo me caí? Más todo está bien, me tocó llorar como me iba a imaginar. Ante mis ojos los tuyos cerraron los besos que yo no pedí. Y aunque yo sufrí, fue mejor así, ya nada me puedes contar. Viví engañado no sé cuánto tiempo, más créeme lo siento más que por ti. Viví engañado no sé cuánto tiempo, más que por ti. Yo puse toda mi ilusión en unos brazos y hasta soñando en ellos me pude dormir. ¿Quién iba a decir que al ritmo de su arrullo me caí? Más todo está bien, me tocó llorar como me iba a imaginar. Ante mis ojos los tuyos cerraron los besos que yo no pedí. Y aunque yo sufrí, fue mejor así, ya nada me puedes contar. Viví engañado no sé cuánto tiempo, más créeme lo siento más por ti. Viví engañado no sé cuánto tiempo, más que por ti. Ante mis ojos los tuyos cerraron los besos que yo no pedí. Y aunque yo sufrí, fue mejor así, ya nada me puedes contar. Viví engañado no sé cuánto tiempo, más créeme lo siento más por ti. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer, ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. que a alguien adornar con tu sonreír. Ya no me mandes decir, ya no me mandes decir, que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Yo dígale que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó. Invéntame, y dale como a mí un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir, que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Y obligale a que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazle sentir, hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó. Invéntame, y dale como a mí un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Höyle sentir, hazle sentir, lo queienen para poder venderlo, ¡Gracias! 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 Qué lejos que estás de donde están las cosas buenas Qué pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo si hay forma de comprar un buen amor Mi amor, si te quiero mucho ¿Cómo crees que te voy a engañar? Me dueles mucho, no puedo negarlo Y no me va a ser fácil olvidarte Y si alguien te lastima en vez de amarte De nuevo tú me vas a hacer llorar ¿Qué lejos estás de donde están las cosas buenas? ¿Qué lejos estás? ¿Qué lejos estás de donde están las cosas buenas? Es pena Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Tengo que irme Aunque sé Que me vas a hacer llorar Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo veo Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque me duele decirte que Por ti Mi amor Me duele decirte que Que no te vuelva a ver Gracias por ver el video. Todavía no la he podido olvidar, es inútil, no lo puedo ocultar. Fue inhumano el alejarla de mí. Su mirada empañada, preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo, para siempre la perdí. Y es que no puedo olvidarla, no, cuando la quiero. Sufro y me muero por verla, una vez más. Y es que no puedo olvidarla, no. Mi pensamiento me dice que es tan bella para olvidarla. Y es que no puedo olvidarla. Fue inhumano el alejarla de mí. Su mirada empañada, preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo, para siempre la perdí. Y es que no puedo olvidarla, no, cuando la quiero. Sufro y me muero por verla, una vez más. Y es que no puedo olvidarla, no. Mi pensamiento me dice que es tan bella para olvidarla. Y es que no puedo olvidarla, no. Cuando llega el cansancio de mis ojos Me busca tu mirada tan tierna Me sonríes, me llenas con tu belleza Por eso es que me duele el que no pueda darte lo que tanto quisiera Hasta temo que un día huyas de esta pobreza Siempre tú a mi lado, vida mía, dándome lo mejor De tu bendito amor, transformando en horas de alegría Las de mi dolor Yo voy a quererte siempre, siempre Y lucharé por ti, porque seas muy feliz Mientras tanto toma estas rosas Que compré pensando en ti Música Siempre tú a mi lado, vida mía, dándome lo mejor De tu bendito amor, transformando en horas de alegría Música Y lucharé por ti, porque seas muy feliz Música Y lucharé por ti, porque seas muy feliz Música Y lucharé por ti, porque seas muy feliz Música Y lucharé por ti, porque seas muy feliz Música Y lucharé por ti, porque seas muy feliz Música Y lucharé por ti, porque seas muy feliz Música Y lucharé por ti, porque seas muy feliz Y lucharé por ti, aunque seas muy feliz Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más Una vez más, ese rostro que nunca haya de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien compré Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu cabida Cuida de tu vida en tu cabida Pero acabó mi encanto y lo perdí Perdón, si te fastidio Pero es que es mi sentir Pero es que es mi sentir Tal vez Te puede decir Te puede decir Ya lo verás Cuida de tu vida en tu cabida Yo siempre te pedir Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu cabida Cuida de tu vida en tu cabida Cuida de tu vida en tu cabida Yo siempre diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Gracias por ver el video Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres el reparto donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Solo en ti Tienes el reparto Tienes el reparto donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Me preguntaba esta mañana ¿A dónde fuiste? Después de aquella equivocada decisión Si estarás hoy como yo Caído y triste Por no saber interpretar al corazón Se ha hecho tarde Y no quiero ir a casa Tampoco quiero a mis amigos encontrar Y es que no pueden entender Lo que me pasa Solo contigo y tu recuerdo Quiero estar Ya nada es igual Todo se movió Del sabor azar Mi boca probó Hoy sé Que una esperanza Vale más de lo que imaginé ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté ¿Cuándo descubrí? Amarco el café No sé Comenzar de nuevo Sin ti No puedo No sé Ya nada es igual Todo se movió El sabor azar El sabor azar El sabor azar Mi boca probó Comenzar de nuevo Sin ti No puedo No sé No sé No sé No sé Que es lo que me pasa Pero la verdad es igual No sé No sé Yo le voy a dejar Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te eches a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad No, 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 no monotonía, por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí, con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad, en clase ya no puedo más, y por las tardes es peor, no tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va, es imposible dividir así, la vida de los dos, por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión, la soledad entre los dos, este silencio en mi interior, esta inquietud debe pasar así, la vida sin tu amor, por eso espérame, por qué, esto no puede suceder, es imposible separar así, la historia de los dos, la soledad entre los dos, este silencio en mi interior, esa inquietud debe pasar así, la vida sin tu amor, por eso espérame, por qué, esto no puede sufrir, es imposible separar así, la historia de los dos, la soledad Yo no puedo estar al lado Con las manos tan vacías Tantas cosas debo hacer Antes que venga el alba Y si ella está durmiendo Yo no puedo descansar Haré de forma que al despertar No me pueda ya olvidar Y para que esta larga noche Ya no sea más oscura Hasta grande dulce luna Llena el cielo entero Para que pueda volver aquí Su sonrisa una hora Brilla el sol por la mañana Como nunca hiciste antes Y para hacerle cantar La canción que aprendió Yo le costré el silencio Que jamás nadie escuchó Despertaré a los amantes Hablaré horas y horas Abracémonos más fuerte Porque ella ama el amor Y cortamos por las calles Y bailemos con la gente Porque ella quiere alegría Porque ella odia el rencor Y con jugos de pintura Pintaremos las paredes Casas, calles y palambios Porque ella ama el color Reclamamos muchas flores Que no sea la primavera Que estrellamos una cama Para amarnos y anoche venida Subamos hasta el cielo Y cojamos una estrella Porque Margarita es bella Porque Margarita es bella Porque Margarita es tu Porque Margarita vive Porque Margarita ama Y lo abre una noche entera Porque Margarita es un sueño Porque Margarita es el sol Porque Margarita es el viento Y no sabe que puede irte Porque Margarita es todo Y ella es mi locura Margarita es Margarita Margarita es mía 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 Y ella es mía Te amaré, te amo y te querré A pesar de nuestra situación Fui cobarde y no supe comprender Que se iba a vivir lentamente nuestra unión Te amaré, te amo y te querré Aunque tenga que tener un poco más De puntillas tu ausencia vestiré Y a la ruleta en el futuro apostaré Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Pues el mundo aún está en su lugar Pero si revienta a tu lado quiero estar Solo quiero dejar claro ante ti Que no es fácil hablar de amor así El amor siempre casa con honor Que error, amor mío, que error Te amaré Te amaré, te amo y te querré Y a las calles se lo pienso gritar Por orgullo te dejé marchar Pero te juro que te volveré a encontrar Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Te dejaré apagar de un soplo el sol Y me pide, te amaré, te amaré Te amaré, 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 te amaré, te amaré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!